Y del resultado de eso fueron 60 horas de material. En realidad ustedes creyeron una trampa y esto es parte del documental. El documental se está terminando, ya que van a ser parte del documental. Todo lo que quieran comentar para mejorarlo será tenido en cuenta. Eso es todo. Pasamos a ver entonces el material. El nombre que manejo un festival, lo primero que hay que hacer cuando lo ofrecen en la función es salir corriendo para el lado contrario donde se lo ofrecieron. Y después a los 50 metros detenerse y decirle, pero si esto, si yo pensarlo, ni corerlo, ni imaginarlo, era lo que me hubiera gustado hacer en mi vida, que es hacer un festival. Tener un cine, tener una fábrica de chocolate y que tenga un delicacoma, todo lo que quieran presentar su casa. Antes era el festival para las galas, las estrellas, las divas. Yo creo que ahora el momento de los festivales es para que la gente tenga acceso a películas que no puede tener acceso en pantalla grande, porque ahora puede tener acceso por métodos ilegales a todo. Pero la experiencia de que se apaguen las luces y esperar a ver qué te encontrás y no es que pones un play en la compu porque te bajaste una peli y no te gustó, lo apagás. Estando en el cine uno quiere verlo hasta el final. El cine perdura por eso, por la magia del apagado de las luces y que arranque la película. Yo creo que Mar del Plata este año, por el tipo de película que yo hice, era el mejor festival, el más adecuado, porque está teniendo un perfil heterogéneo, pero hay cierta línea de películas que tienen una expectativa de comunicarse con la audiencia y que manejan cierta cosa de acercamiento al género y de experimentación a la vez, en el que me gustaba estar como en ese lote de películas. Tengo que decirte algo, Lola. ¿Ahora? Sí, ahora. Para mí es mejor festival que el Basofi. Yo en eso tengo una cosa muy pautada, porque no es un cine el que se ve en Mar del Plata, el que se elige para mostrarse en Mar del Plata. No es un cine elitista, es no. Más allá que en el de Buenos Aires haya cosas de calidad también. Son dos festivales, que están buenísimos los dos, y no tenemos por qué estar perdón. De hecho, ahora están viniendo, la productora del Basofi está viniendo de clausura, podemos ser dos festivales que convivan amigablemente. Lo ideal sería que los dos festivales fuesen complementarios. Por eso el año pasado decidimos llevar el festival a noviembre, para que no hubiera la competencia que había naturalmente entre los dos festivales cuando uno estaba en marzo y otro en abril, que eso era un disparate total, era perder esfuerzo, pero al pedo, de una forma obscena, porque insisto, es plata pública. Y la idea era que, bueno, que estando en noviembre, se manejaron de manera complementaria, es decir, coordinar el trabajo de selección entre un festival y el otro. Y ahora, con los dos festivales separados, no se puede porque es difícil hablar con las autoridades del festival. Es complicado, cada uno tiene celos territoriales ridículos, que no tendría por qué ser afectada esa zona de diálogo por las diferencias políticas que puedan haber entre nación y ciudad. Asumir eso como diferencia de tipo cultural es hacerle el caldo gordo a los políticos. Y nosotros no somos políticos, somos laburantes culturales. Ahí hay una cuestión también, digo, con la mirada. Creo que hay, de las películas que están, te cuento, por ejemplo, justo la de Emiliano, que es un documental de Emiliano Serra, sobre la Raulito, desde la de Adrián Caetano, Francia, hasta la de Campuzano, vikingo. Y quisiera incluir la mía como en ese lote, de películas que no se quedan a medias tintas y que tienen un discurso y una potencia, en comparación con cierto perfil que ha estado teniendo el Bafisi en los últimos años, que tiene que ver con un pretendido cine más hermético o experimental que no es tal. Y entonces me parecía que no era como el lugar, para mi película, digo. Los festivales creo que funcionan de una manera orientativa. Son un poco una suerte de ejercicio de la crítica del cine así a gran escala. Hacen un recorte que implica una crítica y por lo tanto una orientación. Buenos Aires está obligado, por definición, a respetar la idea de lo independiente. Mar del Plata no tiene esa limitación y puede buscar buen cine en cualquier otro lado, con lo cual ahí tenés otra zona de complementariedad. Las películas también, así como tienen un esquema de producción, hay que cuidarlas y llevarlas a lugares posibles donde las quieran ver también. Y acá me pareció que se dio como esa serie de circunstancias que hacen que sea bueno estar en Mar del Plata. A fin de año, cuando aparecían las 80, 90 o 100 películas realizadas, uno leía la nómina y la recaudación y decía, 128 espectadores, ni la familia fue a ver esta película. Un estado donde tenemos todavía gente que de noche se acuesta en la plaza, bajo la lluvia, se ponen los cartones y a la madrugada viene una ambulancia para llevárselo a un cadáver. ¿Tenemos derecho a seguir haciendo esto? Sí, eso me hace pensar mucho. Ahora vamos a ver si no usas un poco. Chau! o la cajapán, no sé, es una que tiene que como pensamiento ellos en el mismo película. Seguro. Y con una voz ahí parece como que fuera algo de ellos. Yo creo que no. Yo creo que si tenemos una serie de funciones y si hay película no es, porque hacen muchas películas en el mercado. ¿Se va a lo mejor posible? Pero, aunque sea tremendo. Martínez Suárez, generalmente tiene exámenes del tipo, cabe hacer arte en un mundo tan ilusivo. Y si, macho, quien lo sabe, esto es lo que está haciendo con un señor que va a hablar con él, como si no lo va a llamar a alguien, justamente lo que dice, cabe hacer arte en su edad y en su edad y en su edad. O sea, si vos crees que no haya injusticia en el tipo de vida de la plaza, lo necesitas. Y lo cuente, y lo cuente, como lo cuente de mí también. El paso por el festival fue algo, una experiencia así muy, muy fuerte. Era la primera vez que proyectábamos la película en público. Entonces, es mi primera película, es nuestra primera película. Entonces, está el hecho de no saber qué tipo de respuesta va a tener lo que haces. Jurado constituido... Ah, por Marie-Pierre Marcia, Francia, Greta Gerwin, Estados Unidos, Albert Serra, España y Manuel Martínez Carril, Uruguay, decide otorgar por unanimidad el premio a la mejor película argentina a Parador Retiro. Del realizador, Jorge Leandro Colás. Bueno, muchas gracias a la gente del festival, al jurado en elegirnos. Queremos agradecer también a la Universidad de Buenos Aires, donde estudiamos la mayoría de nosotros. Y dedicar especialmente el premio a la gente del Parador, que nos dejó contar sus historias y esperemos que sirva para mejorar, aunque sea un poco su situación. Gracias. Y el hecho de haber tenido buena respuesta de parte del público y después de parte del jurado que premió la película como la premió, fue algo así muy gratificante decir, bueno, todos estos años llegamos a este resultado y valió la pena que este estreno que haya sido acá y que haya pasado todo esto. Me encanta llegar a una sala y ver que está llena de gente, con fervor, con interés, preguntando cosas, contestando, respondiendo. Sabemos que la película fue seleccionada por Martínez Suárez, quien hoy a la noche quiere estar. Más allá de lo que es un estreno en salas, que también nos importa, pero más nos importa que la película se vea por mucha gente, con lo cual nosotros vamos a llevar la película donde haga falta. Esto es universidades, escuelas, fábricas, barrios y todos los lugares que podamos y que nos interese. O sea, ahí vamos a estar poniéndole cuenta. Bueno, este era el comedor diario. Como verás, este es el museo de las fotos. Y este era el placar de él. Y estas cosas que le gustaba poner siempre, algunas frases. Y la verdad es que parecieron cosas premonitoras, ¿no? No sé, cuando no hablé de estas cosas así que... Voy a decir que lo escribió cuando era jovencito, porque tendría dieciséis años, quince, cuando lo escribió. Es que no es elango social. Que no hay... Amén. Amén. Vimos en estos chicos un humanismo, un amor, y por eso pudimos hablar tan abiertamente, contarles las cosas que les contamos de nuestra vida con tanta naturalidad, con tanto amor y con tanta verdad. Les agradecemos infinitamente lo que hicieron. Los padres lucharon tanto como nosotros y con más riesgos íbamos a ver, porque nosotros éramos las madres, pero de los padres no hablaba nadie y ellos corrían todos los riesgos. Tuve que, en fin, esconderme, cambiar de domicilio, pero en fin, continúo. Y que esto sirva para mantener viva la memoria. No olvidamos, no perdonamos. Quiero felicitar al director por la brillante idea de dejarnos esto que es para la historia. Y felicitar a los padres que ante el dolor, ante el enojo, no quedaron en la depresión, sino que trabajaron para tener un mundo mejor, un mundo de libertad y un mundo donde los seres humanos seamos considerados. Muchísimas gracias desde ya como puestas. Nadie está muerto mientras se lo recuerda. Raimundo Gleiser fue alumno mío. Enrique Juárez fue alumno mío. Y más fue alumno mío. Hoy no están, casi no pasó un día sin que no pensé en ello. Cuando Gustavo Morán me habló de esta película, dijo, es imposible que esta película no esté en Mar del Plata. Esta película va a estar mostrando todo lo que ocurrió, todo lo que pasó. Creo que sí que es lo que pasó. Lo que pasó. Gracias.